Ya tienen puestos castellos Soy mayor de edad, Pilar Ah, sí, toma aire eso, pa' Hombre, no vayas ¿Puedes apagar la discoteca? Sí, ¿qué es? Dale ahí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Todo Cumpleaños feliz ¡Bien! Ahora la versión salsera ¿Cómo es? Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Vamos a bailar con ellas todos Dale, dale ¿Eh?